La ultraderecha va a registrar una moción de censura en el Congreso de los Diputados haciendo uso de una herramienta lícita y legítima que es la moción de censura constitucional que ni va a ser constructiva ni tiene visos de prosperar. ¿Qué hace? Lo que va a hacer es introducir un elemento de desestabilización y de utilización partidista y tacticista de las instituciones públicas en beneficio propio y exclusivo de unas siglas políticas. A mí eso me preocupa y no dejo de señalar que es lícito y legítimo, pero también es lícito y legítimo denunciarlo y decirlo que no hay derecho a utilizar las instituciones de nuestro país ni a tomar el pelo al conjunto de la ciudadanía. Desde el respeto a una persona que tiene una trayectoria en este país vinculada al Partido Comunista de España, uno de los artífices de la Constitución española, por mucho que algunos digan, y eso hay que reconocerlo, presentarle ahora como cabeza de cartel de una moción de censura de la ultraderecha, una moción de censura que no tiene visos de prosperar.